bueno nosotros ya estamos conectando con el doctor alberto franceschi a ver un momentito que vale ya lo ya lo tenemos aquí muy buenas tardes desde españa doctor alberto franceschi cómo está usted muy bien bueno se le escucha pero de maravilla ya le digo que tiene un equipo de producción allí así muy bien muy bien bueno pues la verdad es que hoy hoy es un día un día que para mí es particularmente ya triste por lo que ha ocurrido en españa yo no se habrá tenido oportunidad de seguir el programa pero yo le resumo yo lo resumo a una chica esta chica violada de donde donde fue eso en barcelona en reus el motivo el motivo fue llevar una camiseta de box y yo apostillaba en el editorial que yo siempre he sido muy agradecido con todos los venezolanos que nos advierten que nos dicen esto ya cuidado españoles tal no lo que tenemos en españa es peor que lo que tuvieron los venezolanos o que lo que lo que tuviste y los venezolanos porque porque tenemos el problema de los socialcomunistas más el problema añadido de toda esta inmigración extraña que estamos teniendo nosotros aquí y estamos importando una cultura deleznable y lo que más me duele de todo esto es que ante algo que te rompe por dentro y que como 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 patriota te llama a defender a esta chica pues vemos cuatro medios que se hacen eco de esto cuatro pero son cuatro y se hacen de aquella forma y dices pero vamos pero tildando a la chica de que bueno una chica claro está ya se les ha olvidado lo de que a las mujeres hay que creerlas y su y su testimonio únicamente ya vale no 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 a ésta se la pone duda y dice bueno es que una simpatizante de box y tal o sea esto me parece me parece terrible me parece terrible y yo le invito a por favor a que a que suelte su día triva como siempre la la suelta sin pelos en la lengua sabe que aquí no no censuramos no censuramos bueno no ustedes tienen allí el el mismo fenómeno en esencia que tenemos los venezolanos y que se ha multiplicado o se ha hecho visible mejor dicho a nivel internacional que es estas ideologías absolutamente deshumanizada que ponen en el centro de todo su pleito de todas sus viatribas de todas sus ideologías la diferenciación de núcleos sociales la diferenciación política la diferenciación de de etnias de raza de religión de de sexo de dios mío hasta lo del clima lo han convertido ahora en una en un punto de deflicción de contradicción y de créditos no entonces cuando hay alguien que les da la cara que les impide desarrollar eso pues se declaran la guerra lo que desde la primera hora combatimos el chavismo en venezuela estamos exilados la inmensa mayoría y los que ya no están exilados como el leopoldito lópez que anda por ahí rondando los afectos del gobierno de guaidó y de toda esta gente de la mut de la mesa unidad es porque pactaron capitularon y traicionaron la inmensa mayoría nacional que está en guerra cultural contra este régimen de depravados y bien quienes son los partidarios de golpear maltratar y como se llama y violar a una chica de voz la misma peste de la de la de los que ponen la etnia por encima de la hermandad de humanos de los que ponen la ideología de su nacionalismo asqueroso por encima de la unidad nacional patriota de todos los españoles independientemente la zona y de y por supuesto estas estas son víctimas de esa estupidez según la cual el violador eres tú este se supone que todo varón que anda por allí es un violador en potencia y han hecho desprevenida mucha gente sobre que no es porque sea hombre o no hombre el violador es un ser absolutamente envilecido capaz de hacer daño a otra persona pero igual igual da si fuese una pareja de homosexuales donde un homosexual maltrata al otro claro o eso son es el tema este de que no entienden no quieren percibir que la lucha por la persona humana y las libertades de la persona humana es un legado de occidente es donde la vida tiene un valor esencial y donde las culturas somos todos de todas las de todos los de bienes equiparables en la dignidad de cada cual y no digamos en el cultivo a la diferenciación y a la y a las taras que pueden venir incluidas en cualquier cultura en este caso ese machismo intrínseco de la gente esta del magreb o de más allá incluso en realidad de toda la cultura musulmana que condena a la mujer a la esclavitud y a una visión media medieval de la de la de la por ejemplo gobiernos como el de irán que cuelga de unas grúas gigantescas esas grúas que hay en en la construcción de las ciudades bueno ahí cuelgan a los homosexuales y hay una multitud que aplaude que es lo más grave este si es gravísimo que se que se guinde a uno por homosexual pero es que lo más grave es que aplaude una 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 plebe aquí una mayoría de energúmenos que se que se ponen aquí a corearla las consignas que le proponen los desalmados esto bueno bueno para que ustedes vean las coincidencias los que cuelgan a los homosexuales de las grúas son los financistas de pablo iglesia y de podemos los que en venezuela han llevado a una diferenciación insoportable en la sociedad que consagra privilegios sólo una casta de malandrines de delincuentes del gobierno de ideología izquierdista son los que financiaron amor a podemos son los que cultivaron esas relaciones y más o menos sellada últimamente por las 30 40 maletas que le da que le dejó delcia al ministro ávalo vaya usted lo que contenían esas maletas son los mismos que son por supuesto muy receptivos respecto a la mut respecto a el señor borrera y en naciones que da toda clase de explicaciones ambiguas sobre el gobierno maduro y el derecho a que esta gente vuelva otra vez a reflotar en las relaciones internacionales lo más hipócrita que puede haber es la ideología izquierdista y son estos presupuestos teóricos y morales de los relativistas morales por supuesto ellos son abortistas porque ponen delante el supuesto derecho a de la mujer a poder no se llama disponer de su cuerpo pero lo que se les olvida es que no pueden disponer de un ser que es distinto a ella que puede estar concebido con una dignidad elemental a partir del momento de la concepción o sea todo lo de ellos es ambiguo respecto a la inmigración a la inmigración son fanáticos de que se emigre todo el mundo ya va pero es que y las culturas nacionales y los derechos de los que ya vivían allí eso no se ve bueno es la misma es la misma es la misma cultura del desafuero y de la y de la iniquidad que caracteriza al ocupa por ejemplo que viene y se se planta y le quitan la una una mujer que ha hecho una señora que ha hecho ahorros toda su vida que una casita para alquilar y viene y le ocupan la casa y defiende la sinvergüenza aquella que pateaba a unos policías está condenado la concejal de podemos de allí de de madrid que bueno fue condenada incluso porque agravió y dio a policías con patadas porque ya defendía la ocupa ella defendía el derecho a usurpar la propiedad de una persona humilde entonces todo esto es un es un todo de una conducta de irregulares de predelincuentes o delincuentes que se que se expresen todas las esferas de la cultura humana bueno y nosotros somos víctimas ya escúchame lo hizo con 20 años ya que lleva venezuela 22 exactamente padeciendo el chavismo padeciendo el chavismo que es la obra de los que financiaron y concibieron la existencia de podemos y que son financistas también de todo este rollo catalán y de toda la que se llama de la diferenciación al interior de españa para hacerla estallar como nación definitivamente esta gente se va alineando todas son los mismos son los que son padres del fraude en los eeuu padre de todas estas ideologías absolutamente disolventes del black light mother ya ellos no se equivocan ellos siempre están en la misma línea del desafuero de la estupidez de la de la usurpación del robo de en definitiva de la opresión política de reventar la igualdad social de reventar la igualdad ante la ley son todos los partidarios de los desafueros en todos los terrenos bueno yo yo le voy a decir una cosa estando de acuerdo con este análisis yo le voy a decir una última consideración le voy a pedir una última consideración a esto y vamos a entrar con algunas noticias de venezuela a mí hay algo que me preocupa muchísimo yo sé que estamos todavía en tiempo de reacción pero pero el tiempo de reacción para lo que ha sucedido en españa ahora mismo ya es poquito ya es poquito y yo digo que aquí en españa hemos salido por un perro que para que no se le sacrificase un perro que tenía ébola vale el famoso escalibur y salimos en manada o sea una cosa increíble si no salimos por esta chica pero si no se convoca ya y salimos todos a la calle y empezamos a criticar yo digo que aquí en españa que no nos engañemos que aquí en el chat tenemos a gente nobilísima que vamos que está dispuesta a eso y más y todo lo que se quiera y no sólo en el chat o sea que tenemos tenemos nuestra audiencia y la gente que nos verán diferido evidentemente todos gente muy noble pero yo digo si seguiré luchando pero 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 soy realista y diré aquí no hay nada que hacer no 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 si si hay que hacer siempre habrá que hacer aunque quedemos pocos habrá siempre mucho que hacer porque es que si si bajamos la guardia entonces si ganan más ante los venezolanos bajaron la guardia montaron desde las cúpulas del poder social económico y social desde el poder político de los partidos gobernantes era tal el cúmulo de corruptelas que tenían ya digamos debiéndole a la sociedad venezolana que consideraron pues conveniente no dejarle el chance pues al izquierdismo de gobernar y mira 22 años después estamos como sociedad destruida la de la la como se llama la el hambre en venezuela que llevó a la migración a cinco o seis millones de nuestros compatriotas es el resultado tangible encuestable el 80 por ciento de la población está por debajo del límite pobreza eso no lo había en venezuela había creo que 14 15 de 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 marginalidad social en estricto sentido pero hoy se acuesta sin comer chico una la mitad de la población venezolana chico o comiendo mal una comida este de qué se está hablando está hablando de destruir los cimientos de una sociedad eso es el izquierdismo y parece mentira también en los eeuu hay el peligro con este tonto presidiendo este país y toda esta jauría de clientes del estado que quieren vivir de gratis de la manguangua de vivir desde la de la plata de los impuestos de otros bueno que van a por el asalto a la a los presupuestos y a la como se llama ya la de las dádivas públicas eso que españa se conoce ya desde hace mucho tiempo ojo luis que este tema fue incubado en años si claro esta violada por una cultura que ha dejado ha dejado tomar posesión de resortes fundamentales del noble pueblo de españa a bicharracos del peor pelaje político que son estos separatistas y innombrables ya y esta izquierda y estos izquierdistas disolventes entonces de que nos extraña que empiecen a verse los resultados y españa va a la disolución nacional si no los para en seco yo por supuesto confío mucho que en españa no sucederá lo que sucedió en nuestro país por una sencilla razón en españa hay capacidad cultural de tradición en te echaron a los moros chicos el siglo 15 ya bien los echaron de allí los moros pues me otra vez a quererse con españa y en cuanto a las libertades las lograron aunque fuese a un precio impresionante de de guerra civil incluso entonces que tú crees que van los españoles a soportar que venga una manga de estúpidos allí a imponerles la camisa de fuerza de una cultura de de grupos extranjerizantes de de antipatriotas y de de disolventes sociales y de no se llama chicos está muy lejos los los tiempos en que colgaron a los católicos y les quemaron las iglesias eso eso no se va a repetir en españa bueno no no sé qué decir ojalá yo yo creo que necesitamos ánimos y necesitamos ver las cosas pero no sólo por hoy mañana otra noticia es que para mí hemos vivido el primer acto de terrorismo político al estilo de estas culturas salvajes cuidado que el terrorismo es cobarde cuidado que pegar o agredir de cualquier forma una mujer es cobarde y cuidado que lo que hemos visto y una violación es algo me ser miserable deleznable y que cualquier hombre de verdad nos hace que nos hierva la sangre cualquier mujer también pero narices es que es que luego te tienes que encontrar a la gente hablando de la reinserción y de hablando de historias de estas que dices pero bueno pero que legisladores panda de en fin no no voy a meterle yo tampoco en un lío que bastante suelta tiene usted la lengua como para que yo se la file más pero pero entiéndame entiéndame es que tenemos un panorama verdaderamente negro y aquí en españa lo vamos a pasar muy mal lo vamos a pasar muy mal si salimos de ésta aún saliendo de ésta lo vamos a pasar muy mal porque aquí o pega un sorpasado box y eso es una tarea que nos va a costar muchísimo de darse o aquí se va a pasar muy 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 mal y todas estas cosas que venimos advirtiendo muchos y que desgraciadamente se vienen formalizando pues seguirían pasando bueno si quiere apuntar a algo a esto lo apunta pero que también tenemos que hablar de venezuela esto lo vivimos nosotros en masa en la cerca apenas 45 años las movilizaciones estudiantiles terminaban siempre en masajes 1 2 3 muertos y lo que se sabía menos 100 200 300 presos que luego eran objeto de sedicias masivas sedicias en las cárceles torturas chicos y el caso famoso incluso de un pobre estudiante que le metieron un fusil por el ano chico este hay toda clase de destrozo en los rostros de muchachas de de jovencitas violadas por supuesto es lo primero que hacía los salvajes golpistas como se llama los salvajes de la de las de las bandas éteros círculos bolivarianos entrenados por la policía castrista que trajo eso de la extasi como se llama alemana que por supuesto educó a la policía cubana y la policía cubana llevó a venezuela esos crímenes chico propio de del totalitarismo más abyecto y de y de como se llama de salvajismo contra la población que se le oponía ya nosotros pasamos por esto el no es que estemos de salida todavía pero no nos extraña toda clase de brutalidades con la matriz ideológica del izquierdismo y de la defensa del gobierno cubano y de la defensa del gobierno maduro por eso la gente a veces se se como se llama se se le complican a los análisis que cree que es un problema de alineamiento político no chico defender al gobierno maduro es defender a los reventados que violaron chico infinidad de mujeres en las manifestaciones de estudiantes de jovencitas son los mismos que han golpeado y masacrados tipo manifestación en venezuela durante 22 años esos canallas que gobiernan en venezuela son defendidos por podemos tipo y por la feminazia está en españa esa es una unidad que existe y el señor gobernador del presidente ese gobierno es un hipócrita completo porque defiende ese gobierno y el borrell que está en el parlamento europeo es el más hipócrita de todo porque anda buscando la muerte al reconocimiento diplomático de nuevo por parte de europa de ese gobierno de torturadores desde que son hechuras de la dictadura cubana antes con chávez se guardaban alguna forma pero ya cuba dirige esto hace rato hablando de cuba y de los cubanos que hablando de la peste castrista y los agentes de esa peste castrista en españa son las feminazis son los de podemos son los benditos estos separatistas que no me explico cómo españa les ha soportado durante tantos años y le ha dado cada vez más chance de destruir a españa porque eso es lo que está en los dilemas de españa es que se les da chance de destruir y van a destruir como tú dices si no se les para tiempo felizmente usted tiene resortes históricos de toda naturaleza para detener ese fenómeno de desquiciamiento social de desquiciamiento cultural y de desquiciamiento político y militar porque en última instancia esto se va a dirimir en una cuestión armada interna sí señor es que vamos a ver exactamente o sea vamos a ver la democracia es la forma de resolver en las urnas de forma pacífica lo que antes se resolvía con las armas usted nos quita la democracia volvemos al régimen de antes no me quepa duda es lógica en fin a ver un saludo muy grande a todo el chat y a rita la canta ahora que es que es miembro durante tres meses y nos dice luis te queremos cabreado nunca de previo a españa muchas gracias muchas gracias a ver lo malo es que tengo un cabreo que siento que me hace perder el control ese es el ese es el tema ustedes no me confundan yo no estoy deprimido y lo que estoy es pues después deseando de canalizar la energía y el cuerpo me pide lo que me pide pero bueno que de pre no me vea en serio y estático es porque estoy agarrándome todavía me estoy sujetando a ver bueno terrible lo que lo de españa agradezco profundamente la claridad del doctor francés frances que en sus análisis pero vamos a dar dos vueltas al tema de venezuela ha habido una proposición por parte de una asamblea anterior a una serie de a una serie de movimientos en fin en venezuela donde donde diputados han dicho que no que las elecciones que realmente es otro juego de maduro y que no y que no apostillan con ellos yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de estos diputados en una tertulia y a mí la verdad y a mí la verdad es que sí exactamente así me quedaba si el tema es que claro efectivamente el tema es que yo creo que es bien que todo lo que sea contra maduro en principio está bien pero que contra maduro también se parecía parecía que estaba guaidó y luego y luego ha venido la historia entonces bueno pues si ha tenido usted noticia hay mucho estafador suelto hablándonos de nuestra ok vale pues ya yo qué análisis tan sintético para ser usted por dios ok ok bueno pues lamentablemente lamentablemente yo creo que la solución a todo a todo el problema de venezuela sigue siendo la misma de siempre no si estamos en manos de él es más grave lo que yo imaginé siempre el tema luis es que el tema no esto viene porque se le pudrió la cabeza pero lo peor de españa es la complicidad del ibex 35 lo peor de españa es que la élite económica de los grandes capitalistas de españa de que altos prelados y de que altos segmentos de la cultura española están en la maldita manía de destruir españa por la vía de la lucha por la federación y la lucha por la por en los particularismos y la y los derechos esos de la desigualdad social que propugnan esta feminazis etcétera pero por favor pudre la cabeza de españa pudre toda la nación y el tema no es todo louis es que nuestra clase económica en esta clase política se hundió en la corrupción la gente a veces no nos creo cree que exageramos cuando decimos que se han disipado se han distraído 700 mil millones de euros 700 mil millones de dólares se los robaron si con estos 20 años ahí hay por favor sigue lo de la palo de pandora paper parece que hay una lista de no sé de dos tres mil hiper corruptos de los nombres de apellido mucha de esa gente son tipo de mil dos mil tres mil cinco mil millones de dólares apropiado de euro es la misma equivalencia más o menos la misma apropiado indebidamente y convertido en cuentas privadas de ellos tú sabes dónde está una buena parte de esa fortuna en madrid chico pasó por la banca de andorra y están en barcelona están son enormes fortunas cabroneadas por el partido popular y el partido socialista y los ha acogido allí y ahora van de visita madrid los mismos alcahuetas político de la de la tal mesa de unidad va a madrid a digamos a poner al día pues sus cuentas políticas y sus cuentas económicas cuando cuando han detenido al pollo lo han detenido en una calle céntrica de madrid que yo dije no me lo puedo creer pero pero cuidado donde donde estaba camuflado en el centro de madrid de una de las grandes pero por supuesto siempre supo pero por supuesto pero por supuesto o sea que si efectivamente o sea en madrid pero muchísimo y luego también he tenido noticias de las islas y en zonas costeras muy bonitas paradisíacas que hay también mucho bolichico es así es la lamentable lamentabilísima y yo invito a toda la gente que nos está escuchando ahora que reflexione cuando nosotros acusábamos a venezuela de ser un paraíso para los etarras como nos sentaba bueno lo mismo está haciendo nuestro gobierno con los bolichicos con el dinero de los venezolanos que se tienen que acercar un camión de basura para intentar solventar el rato o el día no sé si si les llegará para el día ya es verdaderamente lamentable madre mía que programa más triste yo lamento embarcarle en estas cosas decir decirle a todo el mundo que pueden ustedes escuchar al doctor alberto francesky que bueno que aquí viene con todos los cuidados aunque yo le digo hable usted tranquilamente pero los nueve millones de dólares que dice el pollo carvajal le dieron a monedero bueno son robagallinas son cositas las grandes las que no se hablan escuchen en madrid hay gente que tiene dos mil y tres mil millones de dólares nuestros de los venezolanos robados en que estamos hablando tipo de un país entero que lo llevaron a la ruina esta casta de malhechores del chavismo del poder mismo venezolano del catalanismo venezolano pues que tú crees que no hubo un pacto de sangre de la eta con el gobierno venezolano pero por supuesto si yo la misma gente sí 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 por supuesto si si superamos este programa en el canal me comprometo a hacer un me comprometo a tratar ese tema que además es muy interesante es muy interesante ver todos los vínculos que hay demás y con y con cuba y con cuba la élite mundial sí 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 sin vergüenzas malhechores y todos apadrinados con esta ideología progre maldita que ya copa a las grandes sistemas de comunicación las grandes periódicos las grandes televisoras y que tiene por supuesto las vites las propietarias de estas mismas redes y nos tolera porque están como obligados todavía pero mejor no quitan esto es que si vamos a una situación muy muy siniestra en la humanidad si ellos ganan bueno yo lo que veo que en españa y posidades de ganar todavía nunca se olvide que ustedes tienen a box y es muy importante pues sí pues dices sí desde luego sí 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 pero bueno vamos a ver yo creo que si algo hemos aprendido de eeuu es que no vale con ganar unas elecciones no vale con tener más votos también el sistema electoral tiene que estar en orden los jueces tienen que estar en orden una serie de estamentos mínimos tiene que contar con figuras incorruptibles que se sienten y que digan por aquí no se va a pasar mientras esté yo y yo no quiero engañar a la gente no le quiero dar falsas esperanzas yo no sé si está eso si está bien podemos salir no tenemos la garantía cuidado pero podemos hacerlo y si no está bueno pero en eeuu hay una garantía durante dos siglos se fue generando una cultura del rechazo absoluto y total a esa ideología de maldiciones del mundo progre y la gente está armada y hay derechos de ciudades derechos de estado del federalismo norteamericano es un sistema de garantía para repetir al amigo trevijano la única de las grandes revoluciones que se hizo a nombre de la libertad colectiva de los ciudadanos fue la norteamericana y puso en el centro los derechos ciudadanos pues bien esos derechos ciudadanos están vivos están vivos y son el arma cotidiana de los norteamericanos para defender sus intereses es basado en esos derechos que yo puedo hablar aquí en los eeuu aún más descarnadamente que por esta emisora que por este portal tuyo porque acá la libertad individual ganó un espacio irrenunciable y los pagaron los norteamericanos con muchos muertos el problema es que incluso en los eeuu hay un retroceso importante sólo que aquí habrá manera de enfrentar ese retroceso de los progres controlando esfera importante de la economía y de la sociedad y del periodismo etcétera etcétera y aquí va a haber una fractura tarde o temprano va a haber también una fractura en este país sólo que no es una fractura como la de linchestein o la de san marino o la de no sé qué país paísito europeo la de andorra no no está hacia una ruptura de que marca una época para la humanidad eeuu recapturará la libertad plena de los ciudadanos eligiendo a quienes quieren le impusieron una presidencia le impusieron una una hegemonía política que es contraria a la inmensa mayoría de los norteamericanos y eso está en discusión por ahora siguen las discusiones jurídicas y los precios y los jueces y fiscales etcétera y auditoría y todo lo demás pero eso va a terminar con un colapso de estas instituciones porque estas instituciones sólo pueden ser defendidas con la libertad por delante y es la libertad el signo inequívoco de todos los programas que busquen defender la sociedad norteamericana aquí va a haber mucho mucha tela mucha tela marinera vamos a tener que explicarnos pues sí desde luego claro que sí hasta aquí me dio la voz y el tiempo que viene que viene a medido una alergia de medicamentos y entonces ahí vaya esa tosecita indebida a todos a lo mejor es una conspiración contra mí por favor cuídese que lo apreciamos y lo queremos mucho un abrazo un abrazo un abrazo grande bueno recordar antes de que se vaya que todo el mundo lo quiere escuchar lo tienen repúblicos tv aquí en youtube y que también y que también lo tienen las diferentes redes sociales por favor búsquenlo porque porque merece muchísimo la pena un abrazo un abrazo doctor saludos saludos bueno pues amigos yo me queda me queda por decirles un par de cosas antes de ir al directo de sin filtros el primer la primera de ellas es que vayan y suscriban se si no lo están porque por ahí si nos tumban el canal pues ahí me tienen la pista a ustedes y la segunda y la segunda y la segunda es que es que yo me reafirmo lo que he dicho en este programa tendría que meditar absolutamente todas y cada una de las frases sus interpretaciones pero pero yo me afirmo lo que he dicho yo creo que que acabamos de vivir el primer acto de este estilo de este estilo que es una forma que tienen en los países árabes de de hacer las cosas o sea directamente mediante la humillación mediante la violación mediante este tipo de prácticas y esto estaba ampliamente documentado pues pues hacen terrorismo uno de los terrorismos que yo como occidental jamás podré entender y que mi sentido del honor no me permiten vamos ni concebir creo que creo que como sociedad tenemos que reaccionar a esto yo no ojalá tuviésemos aquí viéndonos no sé no sé un montón de gente y demás pero pero somos los que somos y está bien que lo que lo seamos hay gente con más más audiencias que nosotros hay gente bueno lo esperable lo esperable lo esperable es que entre todos podamos reaccionar bien sí que pido por favor que tengamos todos mucha cabeza a la hora de opinar esto y tratar con mucho respeto a la chica porque utilizarla como bandera tampoco procede no somos así yo al menos no por eso no la he puesto en la portada considero que eso sería horrible y sobre todo si defender quien quien con sus titulares asquerosos esté dando a entender que esto es una chiflada o que o que o que aquí ha pasado una cosa de que dice que tal no miren perdonemos ya está bien de la broma esta chica se merece todo el respeto y todo el apoyo y toda la solidaridad de absolutamente todos nosotros y en fin en fin uno con estas noticias yo lo digo de verdad hemos banalizado la violencia hacia la mujer y la hemos le hemos banalizado precisamente en aras de quien dice defenderla tenemos aire en montero y a todos estos ideólogos de pacotilla que te dicen que una violación es pues eso van banalidades y que no existen las denuncias falsas y todo ese tipo de cosas quienes son quienes salen perjudicadas las mujeres las mujeres que realmente han sido víctimas de agresiones tan viles tan ruines y tan terribles de seres que son bestias y que me cuesta llamar los humanos y bueno pues pues eso es ese es el programa tan duro y tan terrible que hemos tenido que hacer hoy no me pienso tomar vacaciones si si el programa si se cae levantamos otro y ya está no pasa absolutamente nada y aparte que este este mes tenemos preparadas pase lo que pase en el canal novedades que ustedes les van a encantar lo van a lo van a disfrutar espero espero que tengamos noticias más amables en los próximos días y sobre todo que que recuperemos un poquito nuestro nuestro respeto el respeto por nosotros mismos una de las de las condiciones más terribles de toda esta noticia es ese anciano que ha sido lo más digno que tenía cerca esta esta pobre niña esta pobre mujer esta pobre chica que que bueno que fue el único que levantó la voz que increpó que eso es lo que queda del honor aquí en fin que vamos a hacer amigos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en el programa de hoy y y ustedes son la esperanza todos nosotros somos la esperanza porque no va a venir aquí ningún salvador necesitamos a ver hay que tener fe obviamente no me entiendan mal me refiero a me refiero a que a que solo box no puede con todo hay que apoyarles hay que entonces bueno eso en ese sentido le estaba diciendo que tenemos que arrimar el hombro no como se suele decir